Top 6. Joaquín Bondoni es reconocido por Álvaro Rico de Élite, Ricky Martin y más famosos. Hola, les comento que el joven artista Joaquín Bondoni sigue dando de qué hablar, y es que su popularidad continúa aumentando después de que se despidió de Aristemo, el proyecto con el cual saltó a la fama. Ahora, el actor español Álvaro Rico Ladera, conocido por interpretar a Polo en la serie española de Netflix, Élite, le dio me gusta a una de las fotografías de Joaquín Bondoni, lo cual causó sensación entre sus fans. A raíz de su papel en Aristemo, Joaquín Bondoni se ganó el reconocimiento no solo de miles de espectadores, sino también de parte de estrellas a nivel internacional, tal como es el caso de Ricky Martin. El puertorriqueño, quien es un referente de la música e ícono de la comunidad LGBT a nivel mundial, le dio un me gusta a una publicación de Aristemo. Al enterarse de este gesto de parte de Ricky Martin, la emoción fue evidente en los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, siendo este último quien más entusiasmó. Y en un video que se viralizó de ese momento, se puede observar que incluso saltó al escuchar la noticia. Ahora que el proyecto Aristemo terminó, las dos estrellas juveniles han tomado sus propios proyectos en solitario. Ambos arrancaron sus giras de este 2020, Emilio Osorio con su Perfect Tour, en la cual es representado por su padre Juan Osorio, y Joaquín Bondoni con su Purple Tour. Sin embargo, la relación de amistad y profesional que tuvieron los dos jóvenes actores, y la forma en la cual terminó su convivencia, sigue provocando división entre el fandom que lo seguía fielmente, desde que se dieron a conocer como Aristemo, ya que consideran que Emilio Osorio no le dio el debido mérito a Joaquín Bondoni por el apoyo y la amistad que tuvieron. Pese a todo, Joaquín Bondoni se encuentra sumando éxitos en su carrera artística. El actor y cantante de 16 años ha causado sensación con sus firmas de autógrafos. Además reveló que ya tiene planes de hacer teatro, en una obra que, según sus propias palabras, logrará sorprender a sus fans. De hecho, Joaquín Bondoni no descarta realizar algún proyecto en el futuro relacionado a la música y el modelaje, áreas en las cuales admitió que tiene grandes sueños. Recordemos que los fans enloquecieron al enterarse de que el famoso DJ alemán Robin Schulz expresó la posibilidad de hacer una colaboración musical con Joaquín Bondoni. Respecto a la actuación, el joven ídolo confesó que le encantaría aparecer en una producción de Netflix. Al enterarse de esta posibilidad, los fans se pusieron en marcha para pedir a la empresa estadounidense, mediante sus cuentas oficiales de Twitter, que contemplen a Joaquín Bondoni como un talento que sería perfecto para algún proyecto de esa empresa, ya que consideran que llegará muy lejos. Y prueba de ello es el reconocimiento que despierta en varios famosos. Y bien, ¿crees que Joaquín Bondoni debería formar parte de alguna producción de Netflix? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.